¿Qué pasa manes? Yo soy el OPI23, bienvenido a un nuevo vídeo del Mundial de Rusia 2018 Esta serie en la que estamos simulando todos los partidos de la Copa del Mundo CPU contra CPU, yo no intervengo, dejamos que la consola haga su propia magia Y la verdad que bueno, de momento ya llevamos el partido de Rusia de ayer Los dos anteriores que se jugaron hoy, los tenéis todos en el canal Y este que bueno, lo estaréis viendo una hora antes del partido real Evidentemente, como ya os comenté en los anteriores vídeos, tendréis todos los partidos siempre una hora antes del partido real O sea que cuando vayáis a ver un partido, si pasáis una horita antes por aquí, ya lo tendréis subido Y podréis bueno, tal vez ver la predicción, opinar y quién sabe si incluso acertaremos alguna vez Dicho esto, tenemos uno de los mejores partidos delante, uno de los mejores partidos sobre todo de fase de grupos Por el hecho de que nos enfrentamos contra Portugal, actual campeona de Europa, ganó la Eurocopa 2016 Y llegamos con una España pues que llega como llega, con la destitución de Lopetegui Con que Fernando Hierro se hace a última hora a cargo del equipo En teoría los jugadores están concentrados, mentalizados, no están para nada desestabilizados Se mantienen fuertes con todas las opciones, llegamos invictos tras la fase de clasificación Todo lo que queráis, ¿vale? Pero sin duda alguna va a dar mucho que hablar en la realidad Sobre todo este vídeo, ¿no? O sea, este vídeo, este partido Dicho esto, ya estáis viendo la alineación un poquitín, ¿no? Los que van saliendo de España Los himnos, los de Portugal, la verdad que se curran muchísimo las cinemáticas y demás Este FIFA 18 versión especial Copa del Mundo Los jugadores están realmente muy bien caracterizados Y bueno, pues veamos si acierta o no acierta en esta ocasión el FIFA Ya os digo, si queréis, pues evidentemente no perderos ningún vídeo Podéis suscribiros, activad la campanita, dejad un buen like Comentad cómo veis vosotros este partido Si queréis que dará la sorpresa Portugal Si consideráis que España está pues condenada a no pasar de fase de grupos Lo que queráis Dicho esto, ya veis la alineación, nos la está aquí indicando con Pepe En el eje de la defensa, un antiguo conocido de aquí de España Carvalho, que este es un pivote increíble Luego tenemos buenos jugadores en la zona medular Silva, Mutiño y Omario Y arriba Silva, Adrien Silva junto con Cristiano Elvixo Ronaldo Por parte de España, la alineación que sacará López Esto, perdón, mira, ahí marca a manager Julen Lopetegui, va de chiste, ¿no? Carvajal, Ramos, Piqué, Alba con De Gea bajo palos Pivotando evidentemente tenemos a Busquets Junto a Thiago e Iniesta Y arriba pues opta por un Silva Costa Isco No sé si consideráis que esta será la alineación que sacará en la realidad Pero bueno, en cualquier caso es la que ha decidido el FIFA Dicho esto, últimos compases, está puntito a puntito a puntito de arrancar el partido La empezamos moviendo nosotros, la empieza moviendo España Portugal contra Spain Y ya arranca la pelota, ya está rodando, ya está moviéndose el esférico Vamos ya con las mejores jugadas Vamos ya con las mejores ocasiones La primera sería evidentemente pues para nosotros, para España Sergio Busquets jugando con Iniesta Iniesta suite por dentro para Diego Costa que lo aguanta muy bien El golpeo de Iniesta con pierna izquierda, pum, al palo La primera avisando a la madera Tras el córner que teníamos aquí ahora Atentos, el córner pasadito al segundo palo Llega Sergio Ramos del remate Pero es que Piqué no se entera y la coge Rui Patricio en su cara Atentos ahora porque llega Portugal con Moutinho Moutinho para, bueno, ahí la reviente al pecho a Piqué De nuevo João Mario que detiene muy bien David De Gea Minuto 41, ya veis que el partido está muy igualado Tampoco hubo grandes ocasiones La tiene Thiago Alcántara para Isco Isco con Thiago, Thiago con Isco Por dentro para Diego Costa que abre para Silva Y Silva que la rompe para donde Rui Patricio Nadie llega al rechace Y William que opta por enviarla a córner Seguíamos achuchando fuerte Pero evidentemente el portero está para algo Isco con la pelota, justo cuando va a golpear Se pone delante Fonte y evita una ocasión clara Y luego pues el árbitro decide evitar falta en contra Que no entiendo muy bien porque se puso a despejar Y no le dio el balón Pero bueno, en cualquier caso es lo que hay Teníamos pues, como os comenté Esa primera parte, 0-0 Ya visteis, un palo, alguna ocasión suelta Pero todo muy igualado La segunda parte traería su salseo Y estad atentos porque aquí llega una de las jugadas Más importantes, la tiene David Silva David Silva que interna Mete el balón ahí hacia Sergio Busquets Por dentro para Isco Y atentos ahí con la levantada de Portugal La cazada abajo, Isco cae Hay penalti, el colegiado Que se acerca con una cartulina roja en la mano Y expulsa a Bernardo Silva Tarjeta roja directa, penalti y expulsión No sé si sería una decisión demasiado estricta, ¿vale? Porque realmente había gente en el área No era último jugador y demás Pero bueno, en cualquier caso Penalti y expulsión Ya veis como cae Isco Y el penalti, bueno, pues que lo Evidentemente reubica Posiciones El técnico de Portugal Y el penalti Que lo iba a ejecutar Andrés Sweet Iniesta Toma un pasito más de carrera Ruri Patricio bajo palos Iniesta Que la golpea directamente fuera Parece imposible Pero sí, el penalti se fue fuera Y con esta ocasión, chicos Os tengo que decir Con esta ocasión desperdiciada Ya no habría más O sea, se cerraría Portugal España no sería quien abrir la lata Y con esto llegaríamos al final del partido O sea, muy épico Amarrando el empate a fuego Os lo digo en serio Así que bueno Si os moló el vídeo, ya sabéis Espero que dejéis un buen like Una buena suscripción Activad la campanita Y opinad abajo en comentarios Qué creéis que va a suceder Pasará España O sea, ganará España Empatarán Marcará el Big Show Lo que queráis Nos vemos en próximos vídeos Un abrazo Chao